Música Hola amigos, hoy estamos haciendo unas noche buenas para comenzar a adornar nuestro arbolito de navidad Aquí ya tengo una, solo me falta pegarla amigos, así van a quedar de esta forma Y aquí estoy sacando las hojas con este foamy verde Así quedo la noche buena Este es amarillo morado, por aquí tengo el verde y ya hice varios amigos, tengo rojos Y aquí estoy comenzando a hacer un azul Música 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 Aquí tengo mis figuras que he hecho amigos, esta es una velita, no grabé video pero aquí está, hice estas otras tres velitas juntas, me encantaron amigos Este es un santa claus rojo, hice de diferente color Este morado se combinó con plateado, hice azul con blanco, dorado con blanco y cinturón rojo Este azul, hice varios azules, varios verdes, este pinito amigos, este pinito amigos es morado con un tremendo bigote, se ve bien mono Hice igual dorados, verdes, azules y rojos Este es el lugar donde estoy escomando para poner el pinito amigos, yo tengo un pinito ahí, ahorita lo voy a sacar y voy a ponerlo Las figuras que yo hice amigos, las quiero poner en la pared Aquí tengo también este santa amigos Este santa es este, va conectado a la luz Y baila amigos, tiene su velita Y se ve muy bonito, es lo que quiero poner Acá igual a un lado del pinito Mi pinito es pequeño amigos, porque pues como no tengo tanto espacio aquí en la lavandería Pues trato de poner algo significativo Pero pues obviamente pues pequeño amigos Vean, este es el santa que tenemos Lo conectamos y mueve esta velita amigos Este también lo voy a poner aquí, ahorita le voy a dar una limpiadita Y es lo que voy a poner ¡Gracias! ¡Gracias! En esta pared quedó así, le puse las velas arriba amigos Y los santa claus Acá pues están los dibujos de mi esposo Vino mi hija Egna a ayudarme a adornar el arbolito Pues para que quede más bonito amigos Aquí están mis dos hijos Entre los dos están adornando Y está quedando súper hermoso este arbolito Vamos a ver al final como luce Y ya se los estaré mostrando Estas figuritas de santas amigos Me las hizo mi nieta Sharon Me trajo siete figuritas Y son las que fui poniendo aquí en esta guía Así quedó nuestro arbolito de navidad Quedó hermoso Súper lindo Así quedó el árbol Así quedó adornado el árbol Aquí tengo unas velas El nacimiento está aquí adentro amigos Está bien pequeñito Este es un mini nacimiento Así quedó adornado amigos Esta es la parte de arriba del espejo Y de este lado Puse colgados mi santa claus El arbolito Este arbolito me encantó amigos Está bien pequeño Yo creo que no mide ni un metro Pero se ve súper grande Aquí adentro Pusimos el nacimiento Todo en pequeño amigos Estas son mis velas que hice Esta es una vela más grande El santa claus Pues así quedó Al final así quedó Adornada la lavandería Voy a prender la luz Porque se ve todo muy oscuro Bueno sí amigos Así quedó Aquí se ve súper bien El árbol Quedó hermoso Me encantó Me gustó Este nacimiento igual Así quedaron todos los adornos Hermoso amigos A mí la navidad en especial Me gusta demasiado Siempre me ha gustado mucho la navidad Por las luces Me gusta poner el arbolito Bueno que ahora vino mi hija Y me ayudó a ponerlo Pero está súper bonito Me encantó Cómo quedó Aquí están los santa claus Las velas Que les dije que iba a poner aquí En esta pared Acá están Acá se pusieron de esta manera Este santa claus morado Me encantó Todos me gustan amigos Este es un amarillo Verde azul Están muy bonitos Acá está el dibujo Que hizo mi esposo Es un reno Y un santa Aquí pusimos un Un lienzo De un árbol Y de este lado Pusimos a santa claus Ahí están amigos Los lienzos Este santa se ve hermoso Igual Pues así quedó Amigos Así quedó adornada En los próximos días Voy a ir a grabar Los árboles De mis dos hijas Para que ustedes Vean sus Sus árboles Quedó hermoso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!